Bueno, la iniciativa tiene que ver con dos bloques del Consejo Deliberante en la persona de Gonzalo Pedano, por Unión por Córdoba y por nuestro bloque que es el Frente para la Victoria. Nosotros queremos agradecerle a todos aquellos, quiero mencionarlos, que están presentes acompañando lo que es este repudio contra la represión que se ha producido anoche. Queremos agradecer al SUEM que está presente, queremos agradecer a la CGT, le queremos agradecer a UPC, al Sindicato de Comercio, al asesor de Podemos, Gustavo Casolari, al Partido Nuevo Encuentro y, por supuesto, al Frente para la Victoria que tiene sus referentes. Queremos manifestar, pronunciarnos aquí enfáticamente en contra de lo que ha sido una represión contra maestros argentinos. Tenemos en nuestra memoria muy claro que apenas hace 10 años el maestro Fuente Alba cayó víctima de la represión policial. Esto que ha pasado anoche creo que enciende luces de alarma, me parece que se atraviesa una línea que no se puede cruzar, que es muy delicada y que intenta, mediante la represión, disciplinar lo que es la protesta social ante lo que es un reclamo. No, absolutamente justo, cuál es que se cumpla una ley como el llamado a las paritarias nacionales docentes. Ese es el origen de la cuestión. Y todo lo que no tenga que ver con esa discusión es desviar la atención, que tiene en estos episodios su peor forma. Así que, bueno, quiero dejar la palabra a quienes nos acompañan para que se pronuncien en igual centro. Bueno, efectivamente, la iniciativa, conjuntamente con Iván, pero también con el apoyo de sindicatos y otros sectores sociales, era conformar una especie de frente que a través de un comunicado conjunto coincidiremos en, como decía Iván, el repudio a este tipo de prácticas, una decisión por parte del Gobierno Nacional inentendible e incutificable que conjuntamente de diferentes sectores políticos, diferentes espacios estamos repudiando y también solidarizándonos con los docentes detenidos. Pero, por supuesto, esto es un puntapié para seguir apuntalando y seguir apoyando a los sindicatos docentes y a la CGT que vienen realizando diferentes luchas en función de las mejoras salariales.